Como mexicanos estamos preocupados, indignados, ojalá y esto se esclarezca, nos solidarizamos con los diferentes niveles de gobierno para que se esclarezca con toda claridad y se castigue a los responsables. Yo leía un llamado para que el primer hombre del gobierno de la república, el presidente, pues lejos de seguir llevando a la división, al encono de la ciudadanía, pues sea precisamente un llamado a unirnos como mexicanos, que no es la estrategia correcta de dividirnos en buenos y en malos, en el cual nos solidarizamos con todas las familias que vivieron esto, pero sobre todo como mexicanos.